Hola que tal niños y niñas, seguimos en este jugando a los sims 4 parte 20, ya juntamos 20 partes de esta serie que tiene bastante futuro, me gusta bastante el juego y me divierto mucho al jugarlo, entonces vamos a continuar, estamos, me parece que Lina ya se va Se hizo fantasma en la mujer, estaba en esta toma desde fuera de mi casa porque estábamos ya durmiendo, preparándonos para el día laboral de mañana, tenemos todo ya para subir, para obtener un nuevo ascenso Y mira niñas, no se ofreció a lavarme los platos y me los dejó afuera Ok, energía a full, bañar, de ahí limpiar platos, no se quedó ninguno afuera, ahí se quedó este, vamos a guardarlo Esta normalidad, ahí ya está bastante sucio el amiguin Intentamos trabajar a las 9 así que, hay que ¿Por qué te dan ganas ir al baño después de que te acabas de bañar tú? Tipo, controla tú Controla tú, tu cuerpo, ¿sabes? para Ah, consigo un ascenso, ese ahorita lo consigo Que después de eso, baño Y a comer Que no había, que no había guardado otro aquí, o se echó a perder también, parece que también se echó a perder Que bien comer eso Ah, y ahora justo cuando compro el caballete ya ni siquiera le salen opciones de creativo Bueno, mira nomás, me hizo gastar 350 simulones en el caballete Eso está bueno Ok, después de eso podría jugar Vamos a hacer rato que no jugamos, ya ven que eso también le afecta Vamos a jugar a... Deportes increíbles con modificación, hay que modificar todo yo creo Necesito darle algún parche nuevo al juego Oye, son programadores de videojuegos, nosotros hacemos parches Dale, diviertes un ratito, tienes permiso Tenemos todo, la verdad es para conseguir otro nuevo ascenso Ah, pero quiero probar esto, escribir Escritura, practicar escritura Parece que no tenían esa habilidad Escritura, la acabo de conseguir Ponerse a darle a la pluma, o más precisamente al teclado Probablemente al teclado No es una tarea sencilla Una página en blanco no puede... ¿Qué? Puede ser uno de los enemigos más sobrecogedores Pero los escritores afrontan el desafío de plasmar emociones en palabras día tras día La habilidad de escritura se desarrolla sobre todo en la computadora Mejorar estabilidad, desbloquear nuevas interacciones Descriturar en el ordenador Así como la posibilidad de publicar y autopublicar libros Libros Y también me desbloquea los géneros que puedo escribir Porque si se fijan solamente tengo para niños Entonces Será porque apenas voy empezando, ¿no? Escritura Hay un montón de habilidades Son muchísimas más, se me hace Bueno, por ejemplo, pillería, programación, videojuegos no estaban en el 3 Todas las demás sí están No había diferencia entre cocina y cocina gourmet Era uno solo Todo esto ya estaba en lógica Sí me acuerdo que mi sim en el 3 Había alcanzado al máximo nivel de escritura Y publicaba libros Hora maestra se llamaba de hecho el libro Escribir hora maestra Y lo publicabas Y casi por una semana durante el juego Te daba bastante buen dinero, ¿no? Entonces sí Era una buena manera de hacer dinero Pero como les digo aquí parece ser que lo de Lo de las cosas que hacemos para venderle al público Ya me trajo el cobro este tipo Debe poner aquí una trampa para que nunca entregue el recibo ¿Qué? Me distraje con estos 354 que tengo que pagar Ah no, parece que todo lo que hagamos aquí para vender Como aplicaciones Obras de arte Como en los cuadros Parece que te la pagan de contado Pues no hay aplazos O no hay ganancia extra Ok, pues ya que llegues del trabajo Pagas las facturas Subió poquito creo, ¿no? Por lo del caballete se me hace No, estaba pagando 327 Creo que sí ¿Saben qué me intriga? Lo del mapa del tesoro Porque decía Deberías de tenerlo en tu inventario Para no se quede así entonces Pero ¿Cómo lo activo? A ver, ahorita que lleguemos También voy a interactuar con él Mapa del tesoro Que habrá enterrado ahí Dos chicas deprimidas Última horita de Del trabajo Aquí se arman las buenas fiestas Nuevamente aquí en el árbol Donde me robé la primera manzana ¿Se acuerdan? Se cuenta mucha gente Estos jardineros todos me imagino Buena, ¿eh? Director de desarrollo Ahora gano No, 78 por hora Qué raro Porque aquí dices Que voy a ganar esto por hora Y aquí realmente gano esto Me dieron 834 de De bono Y premio innovación De la ciencia De la excelencia De la ciencia ¿Me invitó a su casa? ¿O qué fue? Ay, no leí Yo nomás le di que así Vi que era niña Y dije Con los ojos cerrados Acepto lo que tú quieras Pero creo que me invitó a su casa O me estoy cambiando Ay ¿Qué quieres que hagamos En tu casa ahora? ¿Quieres repetir lo que hicimos En la mía? ¿Oye? Aventanando en Jutas Ay, ay O sea, nos quedan aproximadamente 50 días de vida Y ya, este Igual no a corto plazo Pero sí hay que ir planeando ya ¿Cómo se llama? Está bonita aquí, ¿verdad? Y planeando ya Juntarnos con Nina, ¿no? Este premio, ¿dónde está? Ahora trabajo Ah, igual de lunes a viernes Ah, el premio debe estar En el almacén de la Oye, no supe ¿Qué hice? Llamar a la puerta Ah, ah Tengo que llegar como caballero A... ¿Me deja pasar? Mira, tiene un lago atrás Qué bello está este lugar ¿Me deja pasar, Nina? Oye No me metí Nomás toqué la puerta Y me metí ¿Y dónde estás, mujer? A ver, oh ¿Este es tu cuarto? A ver, vamos a... A ver, vamos a... Aquí habla con ella Ah, ciérrate ya Ah, sí me habían dicho adelante No, no leí eso Oh, pues ya somos casi de la familia ¿Verdad que sí? ¿Cómo estás? ¿Tribbs? Gabamuni hish Inu planar Ternoy Oh, Jarban de Kool Contra chistes de ingenieros Nivel de programación 6 Y... Dos trabajos como autónomo Oh, ¿Ese es nuevo? Pero Maylie que empecé a trabajar Contra un sim Pueden desbloquear Tentación mejorando su nivel Oh, ¿Ese es nuevo? Bueno, hay que desarrollarlo Durante la semana Ay, me dio besito en la mano Qué tierno ¿Qué? 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 ¡Panarla! ¿Oh, judío? ¿Ensdó? ¿Qué? ¡Oh, pobre! ¡No, Steve! ¡No, Steve! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dumzy! ¡Vala! Y bueno, ya que estamos en tu casa, ¿por qué no aprovechamos que ya llegué aquí? ¿Qué tal si tú y yo camas, sábanas? ¿Qué tal? Aquí en tu casa. Mira y se alegra la tipa emocionada. Así que este... ¡Oh, el cuarto de ella! ¡Qué bárbaro! A ver... Decía que cumpla este logro. ¡Ah, bueno! Ok, después de eso, daño. Me acuerdo que en el 3 era, ¿no? Cuando hacías esta actividad del ñiqui ñiqui, salían fuegos artificiales. No hay nada mejor que un buen ñiqui ñiqui. Se durmió, mira. Shhh... ¿Qué le dejamos dormidito? Ay, ya se levantó. Eres un campeón, eh, amiguito. Ay, ahorita salgo, espérate. ¿Y qué tal si...? Vamos a cocinar algo, a ver. Servir cena... Fideos al ajillo. ¿En serio nada más tienen un solo baño aquí? No, no puede ser. Acá está otro. No es casa demasiado grande para solamente tener un baño. Para que vean que no solamente llego aquí a hacer actividades indecorosas a la casa. Está abierta la puerta. Ah, no. Sino que también vengo a ayudar, ¿no? Vamos a... A cocinar. Había una cosita como forma de conejo en el refri. Es igual que en el 3D, en el microondas, se pueden hacer comida rápida, nada más. ¿Nadie vio eso? Se me cayó el salero. Ok. Llamar a comer. Espera, hazlo de llamar a comer y después comes tú, ¿sale? Acá venga Nina a comer también. Ah, pero vuelve a agarrar otro platillo aparte de este. Mmm. Ah, ¿te has hecho otra comida? Mira, no comiste mis fideos, ¿eh? Bárbara. ¿Qué tal? ¿Qué tal hace ratito, eh? ¿Cómo estuve? Tú estuviste genial. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, miguín? ¿Qué te perdió aquí? Oiga, telle que tiempo que no nos pare... Oiga, telle que tiempo que no nos pare... ¡Vamos a ver éste! ¡Suscríbete al canal! 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 Deja de tomar agua en la regadera, ándale, vea. ¿Es aquí agua? Vamos a comer algo. Ay, no me acordaba de esto, ¿no? De la programación también y los trabajo como autónomo. Había una obra de arte. Dale, para adentro. Ah, cuando es mal estado es el plato donde está guardado todo lo demás. Ya. Comida en mal estado. Ok, ya pagamos también ahí. O sea que está todo tranquilo. Ah, mira qué buena. Colecciones de la unidad doméstica. A ver, tres ranitas. Oh, no había visto este menú. Jardinería. Ah, tengo que desbloquear todo eso. Ya, trofeo Sims. Trofeo de MySims. Ok. ¿Cuántos son? Veinte. Metales, veinte. Cristales, veinte. Elementos, no tengo ninguno. Postales, no tengo ninguna. Fósiles. Ah, me encontré el primer fósil. Impresiones de microscopio. Impresiones espaciales. Alienígenas, ¿de qué me estás contando? Rocas espaciales, peces. Tengo uno. Oh, ¿y este qué es? Oh, qué bárbaro. Ahí para... Para, ¿cómo se llama? Invertirle tiempo por todos lados, eh. Está la relación, las amistades, el físico. Y ahora todo ese montón de consumibles o de... No consumibles, coleccionables. Ah, qué increíble el Sims, qué bárbaro. Ok. Tirar la basura que tienes en tu refrigerador. Vamos a investigar el fósil primero. ¿Qué hago? ¿Lo estudio o lo extraigo? Extrae. Ojalá no lo rompas, por favor. Capaz que salgo de miles... De millones de años y voy y lo rompo. Fósil. Fósil. A ver qué me da el fósil. A ver. Huevo fósilizado. A ver, lo voy a poner aquí. ¿Qué hace? En torno nada más. Oh, la nutrición de la de esta. Vean cómo me sigue todavía llenando. Especialmente bien fascinante. Un telescopio. ¿Cuántos miles vale un telescopio? No, no, jamás. Jamás. Ok, ya no quedó nada para limpiar. Falta limpiar eso, pero eso sería que venga el trabajo. Vámonos. Vamos a ganar ese benéfico dinero. Vamos a ganar ese benéfico dinero, ¿no? 78 por hora. Casi voy a ganar 600. Pues si fueran 80 por hora serían 640 al día. Entonces por ahí más o menos va a estar el pago. 600 algo, 20. Bueno, mira cómo baila mi arbolito de manzanas. Producto rival en desarrollo. A ver. Dice, me entero de manera extraoficial de que una empresa de la competencia va a lanzar un producto casi idéntico al que le han encargado desarrollar. Puede avisar a los superiores o esperar y cruzar los dedos para que la competencia se dé el batacazo. O sea que falle, ¿no? No, no, no. Avisar a los superiores. Vamos a ver. Si tenemos inteligencia, pues hay que utilizarla, ¿no? Oh, ¿qué fue eso? Se hagan llevar vuelo el pánico y decían a presionar la salida del mercado del producto de Daniel con el... Oh, qué mal. Eso solo puede acarrear malas críticas y unas ventas adicionales. Además de darle a la competencia la oportunidad de trifar con su producto mejorado. Oh, la regué. Bueno, pues ni modo. Pero es que también la decisión de los superiores también, qué mal. O se iban a lanzar un nuevo producto ellos. Parecido al que nosotros estábamos lanzando. Yo pensé que a lo mejor al informarles íbamos a apresurar nosotros nuestra programación para que fuera mejor. Pero no, decidieron lanzar la basura así en beta. Y... Oh, qué penita. Bueno, ni modo. Son acciones que... Son decisiones que atraen estas consecuencias. Mientras no me bajen de puestos ni de sueldos, por mí me quedo enojado todo el día. ¿Qué me da? ¿Y ahora cómo me desquito el coraje, oye? ¿Cuánto me queda de coraje? Me quedan dos horas de enojo. ¿No? Estoy renegando. Eh... Sí, sí, sí. Limpiar. Vamos a limpiar eso. Vean completamente enojado el tipo. Y vamos a ver entonces... Quitar hierbajos. Regar. Regar. Y aparte fomentar desarrollo. Mira, las plantitas están igual de enojadas que yo, mira. Ah, no. Es que esto es triste. Es tristeza. Haz clic en un sitio de selección e insultar cara en la lista de interacciones mezquinas. ¿Los sim pueden realizar? No, no voy a ser mala gente. No voy a ser un mal sim. Mira, mira. Estoy re funfuñando. De mala gana todo, ¿no? Ni modo. Pues una mala... Una decisión apresurada, ni modo. Oye, ¿cómo te atreves a salir así, oye tú? Mira. Algo quieres tú por venir así por la calle, eh. Mira nada más ese aspecto que te mandas, mujer. Hola. Eso es una invitación a algo, ¿verdad? Mira nada más el cuerpazo que se manda. Petrina, ahorita te atiendo. Déjame nada más aquí. Terminar con mis plantitas. ¿Por qué no puedo...? Ah, porque estoy enojado. No la puedo ni abrazar, ni invitarla a casa a mí porque estoy enojado. Mira, qué inutilidad tan grande. Voy a contarle un chiste. Ay, se me quitó. Qué bueno. Sigue con muy bonita. ¿Buena? ¿Cómo de muy bonita pasó a buena? Oye, ¿por qué traes esos atuendos tan provocadores? Mira nada más. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arogava! ¡Ja, ja, ja, ja! Toma, por ese traguecito, eh. Ya le dije invitar a pasar. Sí, pepto... Uncum. ¿Qué ha pasado? No, parece que ya. A ver, vamos a... Ha. Baño y a ver qué comemos. Preparar cena. Oye, pero en serio, ¿por qué la tipo sale con esas ropas? Entiendo que usa falditas y todo bien sexy, pero esto es demasiado Nina, por favor, controla tus modales Pásale, ándale Se queda afuera mostrando el físico a los demás Este tipo también, además de que es friki, no, no tiene habilidades friki, ¿por qué? Este, va directo a la computadora, ah, puedo hacer el logro ese del estrechar entre los brazos Ya que termine de cocinar Ok, pescado con papas fritas Ah, está jugando, yo pensé que estaba típico en el Facebook Y bueno, antes de continuar con esto, porque el hecho de que Nina vengas así, quiere decir que quiere acción Entonces, no sé en qué voy a desenlazar esta venida para acá de la mujer Pero eso lo veremos más adelante Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video